Ronca el mar, verde azulado y a tu amparo Veo de verdad el verde Sujeto a él por mareas umbilicales Hilos de cometas No estaré cuando diluya Mi eco el agua pero quedaran El blanco y el naranja Sobre hadas sin H H muda y queda Con fincel los tallé No pasó borrón de luz Te soñé y desperté otra vez De mi arrancaste Hombres de Giacunetti Que corrían por tu pecho Más rápido que un adjetivo No pasó linterna miel Te soñé y desperté No pasó borrón de luz Te soñé y desperté Te soñé y desperté Otra vez Otra vez Te soñé y desperté